La moda es una expresión de arte como cualquier otra, como la pintura, como la música. La moda no es solamente una pasarela. La moda es una forma de expresión. En el caso de nosotros, el arte de pintar el cuerpo de una persona. La moda es arte para vestir. La moda es la historia, la moda es el arte. Y debería considerarse como una de las grandes artes del mundo. Además que genera billones y billones de dólares. La moda es realmente una empresa muy compleja, muy costosa, muy ambiciosa. Es un mundo completo, es un mundo social que incluye muchas facetas. Este es un mundo que realmente no tiene límite. Yo creo que la gente necesita la moda. Es parte de la diversión. Y es un reflejo de nuestra cultura, nuestra sociedad, nuestra economía. Es todo, es un arte. Es parte de la diversión.